Las motos clásicas invadieron por segunda vez esta temporada el circuito a Cataluña para participar en la tercera cita del campeonato de regularidad destinado a motos de más de 25 años. La penúltima prueba de este certamen tuvo el aliciente de servir también de prólogo de las 24 horas de resistencia del circuito a Cataluña con la participación de algunos pilotos y máquinas que ya habían tenido protagonismo en las míticas carreras de la montaña mágica de Montjuic. Entre ellos Alejandro Tejedo que con su Ducati 750 F1 Montjuic saldría de Montmelo siendo el segundo clasificado de la general. Antes de empezar es necesario poner a punto estas joyas de dos ruedas, el motor, los neumáticos, todas las piezas deben estar afinadas al máximo para no tener sobresaltos. Al revés que en la mayoría de competiciones de motor, en las motoclásics series no gana el que más corre, sino el más regular. No es una carrera de velocidad, es una carrera de regularidad. La cuestión es que tú haces marcas en tiempo, el que tú crees que vas a poder hacer las vueltas. Pero si muchos pilotos tienen una larga historia sobre las dos ruedas, en este certamen el protagonismo se lo reparten a partes iguales hombres y máquinas. Esta motocicleta tiene una historia larga e interesante. Desde el año 64, en posteriores ediciones de las 24 horas, ha ganado con el equipo de Boquet-Pajuan, Boquet-Boquet, Boquet-Coronilla y tiene el récord de incluso de Montjuic en 665 metros. El modelo es una Impala 250, modificada para las 24 horas de Montjuic. Cargolera de 36 milímetros, son seis marchas, son 250 centímetros cúbicos y aguantó tranquilamente, sin que comprobarlo todas las 24 horas. Una vez cogido el tiempo de referencia, este se comunica a la organización y se realizan dos mangas intentando ajustarse al máximo al crono pactado. Con las motos clásicas, el contratiempo puede llegar en cualquier momento. Primero rodamos, entonces vemos los tiempos que hacemos y en función de los tiempos que hacemos, el que está más cómodo, pues entonces cogemos ese tiempo. Yo he cogido 230, he estado rodando, lo único que bueno, he tenido un pequeño problema que me he ido, me he salido en una curva, porque se me ha movido el puño de gas, entonces al frenar me he podido frenar y he salido recto. Lo más valorado para estos pilotos es poder dar rienda suelta a sus emociones encima de una moto y hacerlo con la seguridad que ofrece un circuito como el de Montmelo. Se rueda con muchísima seguridad en un circuito, hacerlo en la calle o rodar en la calle, pues evidentemente es bastante más peligroso. Y el circuito, como hay unos cuantos circuitos en Cataluña, pues es muy divertido. Las Motoclassic Series permiten diversión no solo a los pilotos, sino también a muchos aficionados, deseosos de volver a ver en acción a unas motocicletas históricas, de las que no se ven habitualmente por la calle, pero que por su gran trayectoria y belleza siguen levantando pasiones allá donde van. El circuito de Cataluña es una parada obligatoria entre los amantes de las motos clásicas que recorren media Europa, dando vida a estas máquinas de otros tiempos. Bueno, me parece una idea muy buena y que se fomente el motociclismo clásico y, en fin, nosotros intentamos estar en todos los eventos. No hay muchas oportunidades de venir a rodar aquí en el circuito de Montmelo y aprovechamos todas las que tenemos para poder rodar y poner las motos a punto, que es una buena pista, muy rápida, en vez de aprovechar el motor a fondo, empezamos las carreras más importantes, como son el Goldor Clásico, también corremos en Bélgica, en Spa-Francorchamps, y bueno, el año pasado conseguimos la primera posición en Spa. Para algunos las Motoclassic Series sirven también de preparación para otros campeonatos, como es el caso de Joan Fabregat, campeón de Cataluña de Clásicas en varias ocasiones y que ahora participa en el Campeonato de España de Resistencia a lomos de su multaco TSS. Esta moto viene derivada de la TSS Montjuic, de la 360 que fabricaban, y esta moto llegó a salir en las 24 horas de Montjuic, en la Plaza España, en Barcelona. Y de aquí entonces, pues, no salió al mercado, no hubo venta, y ahora un grupo de gente, pues, cogieron y volvieron a hacer, junto con los Bultor, esta moto con material actual, un poco más ligero que el anterior. Y esta moto, pues eso, tiene, cubica 350 centímetros, y tiene unos 40 caballos, más o menos. Una vez más, el fair play, la camaradería y el compañerismo fueron lo más destacado por los participantes en esta carrera de regularidad. En el plano estrictamente deportivo, la victoria fue para Marc Massif, que llegaba ya como líder a Montmeló, y amplía todavía más su ventaja al frente de la general. El joven de 23 años de Blanes, terminó primero en la primera manga, y segundo en la segunda, que ganó Albert Rodríguez con una Laverda 500 Montjuic. Fernando Tejedo sube a la segunda posición a falta de una prueba por disputarse, mientras Fernando Campoy ocupa la tercera plaza, todos ellos con una Ducati. Primeramente hago los entrenos, lo intento dar todo en el circuito, y me cojo el tiempo más bajo para hacer la manga 1. Entonces, cuando hago la manga 1 y la acabo, depende de lo que vea, pues me vuelvo a bajar el tiempo. La organización quiso esta vez tener un recuerdo muy especial con varias personas que han tenido un papel más que destacado en la evolución de la motocicleta y la competición internacional de este deporte desde Cataluña en el último medio siglo. El primer laureado fue Ricardo Fargas, vencedor en multitud de ocasiones en circuito y montaña, y pieza clave en la historia de Ducati España. Félix Ferré, por su larguísima trayectoria como mecánico, entre otros, del propio Fargas, Tejedo o Mayol. Y finalmente, Josep María Folk, creador y alma del equipo multivencedor de las 24 horas. La cuarta y última prueba de las motoclásics series tendrá lugar en el circuito de Calafat el 22 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.